Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, correcciones según tipo de cejas en maquillaje profesional. Antes de comenzar con las correcciones, veamos las partes y conceptos relacionados con la ceja. Número 1. Partes de la ceja. La forma de la ceja la determinan tres distintos grosores que le dan su forma característica. Estos son inicio o cabeza, punto de altura y final o cola, como lo podemos ver en la foto. Número 2. Distancia. Este concepto se refiere a la separación que hay entre el pliegue del párpado abierto y la zona inferior de la ceja. Esta medida debe ser igual al tamaño del iris del ojo. Número 3. Longitud. Para sacar esta medida debemos trazar una línea desde la aleta de la nariz pasando por el lagrimal para obtener el inicio de la ceja. Luego partimos de la aleta de la nariz y pasamos por el extremo del ojo para obtener el final de la ceja. Número 4. Punto de altura. En este caso tenemos dos medidas. Para la primera tomamos la línea que pasa por el borde del iris y esto es lo máximo que se debe acercar el punto de altura al inicio de la ceja. Para la segunda tomamos una línea desde el centro de la nariz pasando por el centro del iris y esto sería lo máximo que se puede retrasar el punto de altura. Ahora sí pasemos a las correcciones según tipo de ceja. Número 1. Según su longitud. Cortas. En este caso debemos dibujar pequeños trazos sobre los extremos. Largas. En este tipo de cejas debemos depilar con prudencia los extremos. Número 2. Según la línea y dirección. Ascendentes. En estas cejas debemos primero depilar con prudencia la parte superior de la ceja y después hacer pequeños trazos en la zona inferior de la misma. Descendentes. En este caso lo primero es depilar la parte inferior de la cola y la parte superior de la cabeza. Luego debemos dibujar pequeños trazos ascendentes en el extremo de la cola. Redondas. En estas cejas debemos depilar primero la zona superior afinando los extremos y si es necesario después dibujar pequeños trazos sobre la zona inferior de la ceja. Horizontales. En estas cejas primero elevamos el punto de altura con la depilación de la zona inferior de este punto y luego dibujamos pequeños trazos en la parte superior que corresponde al punto de altura. Y número 3. Con relación a la nariz. Juntas. En este caso debemos depilar con prudencia hasta el punto de inicio del ojo. Separadas. En este tipo de cejas dibujamos pequeños trazos hasta el punto de inicio. En la caja de descripción encontrarás un link con estos esquemas para que puedas descargarlos y consultarlos en cualquier momento. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.